Mi nombre es Annie Pérez, soy dominicana de Pura Cepa y qué feliz, qué contenta me siento de estar aquí por primera vez en este centro de superación personal, Dios mío, de crecimiento que Luis Falla y todo su equipo tan maravilloso están dándole al mundo para transformar vida, para yo trascender a otro nivel. Como me dice él, eres una campeona y como él forma tantos campeones. Estoy feliz, contenta con todos esos conferencistas que nos trajo, especialmente a mi gran maestro César Lozano. Estoy tan feliz y este Alex Day, Dios mío, proyecto que viene por ahí y todos esos estudiantes que han estado aquí dándole esa inspiración a todos nosotros. Estoy feliz y contenta. Gracias solamente a Dios puedo darle por esta gran oportunidad y a Luis Falla, definitivamente. ¡Gracias!